Música Yo vengo a hablar sobre plataformas virtuales de aprendizaje la actuación docente para el logro de mejores aprendizajes que trabajan bastante en estas plataformas y bueno, vamos a ver las experiencias de ustedes a ver cómo mejoramos lo que les tengo a mostrar Bueno, antes, los temas que voy a tratar en esta presentación el concepto de plataformas virtuales de aprendizaje las emociones en el aprendizaje porque estamos en esta jornada de neurociencia la comunicación y las actividades en el aula virtual cuando hablamos de plataformas virtuales de aprendizaje estamos hablando de lo que llamamos comúnmente aulas virtuales Entonces, el primer tema, las plataformas virtuales de aprendizaje son ámbitos electrónicos con herramientas para la gestión de la enseñanza, del aprendizaje y la investigación y tomé como para traer un modelo de captura a la pantalla de la Universidad de Harvard el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ellos aquí tienen sus entornos virtuales sus cursos a distancia gratis ellos a través de internet ¿Cómo realizan estas actividades? a través de estas aulas virtuales en España desde el año 1972 se están desarrollando cursos en la modalidad a distancia esta es la UNED la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la mayor universidad de España con sus más de 250.000 estudiantes que cursan sus titulaciones oficiales 27 son títulos de grado 65 maestrías mucho, mucho trabajo en nuestro país tomé una universidad la Tecnológica Nacional trabaja muchísimo a distancia y también como no veo con él la Nacional de Cuyo que también si uno ve la oferta que tiene tiene una gran cantidad de cursos disponibles en modalidad a distancia en modalidad a distancia y también como apoyo a la modalidad de enseñanza presencial por eso cuando uno habla de esto de las plataformas virtuales de aprendizaje y si hacemos hincapié en esto el apoyo a la modalidad de enseñanza presencial el docente de todas las actividades que realiza en sus encuentros presenciales como ayer la profesora de lengua y que me encantó la exposición de ella valiosísima pero no está de más que ella tenga otra distancia más de aprendizaje que puede ser a través de las aulas virtuales los materiales cuando se aplican se utilizan en las aulas virtuales tienen que estar mediados para esta modalidad porque el alumno cuando estudia así a distancia está solo entonces cuando uno está elaborando esos materiales tiene que prestar atención de dirigirse al alumno que él sepa qué es lo que el docente quiere que él haga con eso con lo que se está encontrando entonces tenemos recursos diseñados y desarrollados para facilitar y optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje entonces tenemos la docencia por un lado el aprendizaje en el medio ahí figura el diálogo didáctico mediado no me lo inventé yo García Aretio Universidad Nacional de la UNED bueno García Aretio habla mucho sobre todo el diálogo didáctico mediado dice que puede que debe ser a través de los materiales cuando yo les digo tienen que los materiales tienen que hablarle al alumno y eso le permite al alumno un autoestudio y el otro tipo de diálogo didáctico mediado a través de los canales de comunicación y ahí se produce la interacción entonces el alumno no está solo no se siente abandonado para ello recubren a la mensajería al foro la pizarra de novedades entonces el docente tiene que estar muy atento a esas esos canales de comunicación para acompañar al alumno en este tipo de modalidad el docente tiene que guiar acompañar bueno estos materiales son recursos que tenemos para son recursos para el aprendizaje estos entornos virtuales de aprendizaje integran diversos soportes de información y el texto que puede ser distintos tipos tamaño color llamativo el hipertexto estos link esta posibilidad que tiene el alumno de ir a sitios de interés el docente tiene que tomar la precaución de seleccionar bien ese material y que es lo que el docente espera que el alumno vea entonces le coloca el link y el alumno puede recurrir a ellos imágenes sonidos videos todo esto está en internet y se puede utilizar cuando hablamos de la comunicación que es la interacción entre los sujetos en esta relación pedagógica el docente el alumno los contenidos o sea que ahí hay un feedback docente contenido docente alumno alumno contenido alumno docente alumnos alumnos porque entre los alumnos también existe la comunicación tanto en actividades propuestas por los docentes cuando les dicen vamos a hacer un trabajo en grupo que puede ser presencial o virtual y entonces esa comunicación alumno-alumno también es muy importante utilizar aulas virtuales bueno posibilita flexibilizar los accesos y el tiempo que el alumno requiere para el proceso de enseñanza-aprendizaje favorece el aprendizaje colaborativo mediante el uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas acá cuando decimos flexible en el tiempo porque cuando uno viene a un encuentro presencial todos tenemos que estar aquí escuchamos la clase y nos vamos en el caso de estos entornos virtuales le da la posibilidad al estudiante de que si el día sábado a la mañana practica un deporte va practica su deporte estudia inglés bueno puede ser su juego de la actividad y él regula su tiempo y su aprendizaje y bueno con esto de herramientas sincrónicas es cuando se realizan en tiempo real hay muchas experiencias de por ejemplo Gabriela tienen días de encuentros con los alumnos en un foro de discusión en el chat por video por videoconferencia por Skype las tecnologías están pero bueno vamos a ver cómo las usamos ahí hay dos imágenes dos tutoras en el costado izquierdo y acá a la derecha uno una alumnita bueno las emociones en el aprendizaje las neurociencias han establecido que no cualquier tipo de ambiente emocional favorecería el proceso de aprendizaje un ambiente de seguridad y bienestar influyen positivamente en el aprendizaje entonces cuando uno dice no cualquier tipo de ambiente emocional y por eso nos preguntamos ¿cuáles serían esas emociones que se generan enseguida las veces? las emociones son múltiples y algunas de ellas actúan como refuerzo para consolidar la memoria las emociones tienen efectos poderosos sobre todo el proceso cognitivo y entonces ahí venía mi pregunta porque bueno esto está tomado del libro Neurociencias y Educación El Cerebro que Aprende Fox en 2013 el libro del 2013 y consideran como estas emociones primarias la ira tristeza miedo disgusto placer sorpresa como secundarias empatía compasión vergüenza culpa orgullo envidia esperanza desilusión mixtas hay varias múltiples pero el entusiasmo o el desánimo eso sí me preocupa en esto de las aulas virtuales un alumno entusiasmado para tener mejor aprendizaje un alumno desanimado a ver cómo lo recuperamos el alumno desanimado hay que tratar de ver cómo extraerlo de vuelta bueno y entonces ¿cómo podemos generar un clima de trabajo positivo que favorezca el aprendizaje nos preguntamos ¿cómo podemos motivar a todos los alumnos? ¿cómo mantener vivo el deseo de aprender? primero la comunicación y las actividades en el aula virtual era uno de los temas que había puesto como temas a desarrollar decimos que la comunicación a través de los materiales en las aulas virtuales estas aulas soportan todo este tipo de formatos que un documento de Word que el PowerPoint que el PDF que un video a YouTube que música videos esto que al final es como una salida a tantos recursos y servicios que hay en la red si el docente los conoce se los puede proporcionar a su alumno y puede encontrar actividades muy lindas muy entretenidas tipo jueguitos que parecen jueguitos que hay algunos casos que lo cuenta siempre el doctor que un niño un joven enfermo de cáncer parece que con una técnica la había jugado como al Pac-Man y tenía que matar comer los en el Pac-Man y que esas eran células cancerígenas entonces el niño estaba convencido que estaba matando las células igual fue el resultado en su enfermedad solo un ejemplo hay muchas actividades en la red en los encuentros presenciales como estamos ahora se pueden observar los gestos las miradas las actitudes y comportamientos del docente que hacen a la comunicación no verbal que forma parte de esta modalidad que es cuando es presencial que sucede cuando estamos en estos entornos virtuales que el alumno no sabe que le está diciendo al profesor entonces las emociones se transmiten con las acciones del tutor se debe considerar que cuando se realiza la comunicación escrita el docente tutor debe transmitir emociones para ello utilizar expresiones o emoticones que tanto de moda que lo dijo anoche el doctor el doctor Elías que me encantó porque bueno yo le veo el lado bueno está bueno que lindo que ponga un docente me gusta transmite sí, sí aparte que en el curso de especialización en docencia universitaria el doctor Pietro Castillo nos insistió bastante tienen que conocer sus alumnos tienen que saber cuáles son las cosas que le gustan a los alumnos que bueno entonces sabiendo que le interesa al alumno yo pude elaborar una actividad que sea de interés bueno me parece acá cuando por esto la comunicación escrita el docente tutor porque por lo general acá en Mendoza gran parte de los docentes también tienen que ser de tutores el docente que elabora los contenidos después los tutores por su lado por eso los de docente tutor y ahí cuando digo la comunicación escrita hay que tener mucho cuidado porque lo que está escrito escrito está y después cómo lo sacas o cómo no mejoras bueno y aquí viene un dedito que es recordatorio recordar es una especie de las normas de convivencia en la red y los chicos las conocen y es importante que los docentes también las conozcan por ejemplo respetar siempre las normas de convivencia en este caso tanto para docentes como para alumnos conocer el tema tratar saludar a los estudiantes no enviar mensajes innecesarios la cadena de la fortuna esa cosa no transmitir emociones ser discreto respetar la privacidad de otros evitar las malas interpretaciones ser cordial evitar las burlas las ironías o el sarcasmo el sarcasmo muchas veces con eso de que el humor es muy agradable que motiva al alumno y bueno el humor hay que saber manejarlo muy bien porque puede generar algunas situaciones no muy agradables no escriben todo en mayúsculas es como estar gritando y eso se sabe y se sabe y lo saben los chicos entonces hay docentes que si no lo conocen a lo mejor escriben todo sin algo y el alumno dice ¿qué le pasó? ¿por qué está gritando? bueno ser conciso y directo aquí captura una pantalla de lo que sería una pizarra de novedades en un aula virtual ¿por qué esto de capturar pantallas? también porque uno no tiene que confiarse muchas veces en las tecnologías porque cuando más la necesitamos falla bueno pero si no si está funcionando bien y desean enseguida el momento de las preguntas podemos ingresar a algunas aulas virtuales para buscarla pero esta es una captura de pantalla de una aula virtual es muy importante que al alumno se lo tenga informado de todo mientras más le informa está bien que me van a decir los chicos no leen pero algunos sí y el que lo leyó lo pasa por su grupo de whatsapp entonces ya nos vamos también ahorrando es una iconografía que me la he inventado yo porque también me hago mis dibujitos entonces recuperatorio cualquier anuncio feriado por x razón viento sonda todo lo que sea se anuncia esta pizarra de novedades de novedades es como el transparente que suele estar en los pasillos en la y esto está más bueno porque no tiene que venirse el alumno acá a venir a leer el transparente directamente desde su casa ingresa pizarra de novedades tengo y resulta que a lo mejor no entiende ese primer anuncio y el alumno no le cuesta nada entonces lo primero que hace le escribe un mensaje profe que no se le dice bueno acá yo he tomado se ven unos sobrecitos cerrados porque estoy en la bandeja de salida el alumno escribe yo le contesto este es otro tema muy importante en la comunicación la mensajería el alumno está muy acostumbrado él escribe a cualquier hora así como escribe en el facebook y así como escribe en el facebook exactamente igual una x una u y bueno cuando yo hago la respuesta le pongo estimado alumnito con nombre todo para que él vea cómo es una comunicación distinta el alumno el alumno pregunta y espera la respuesta y la está esperando la respuesta y entra más tarde y vuelve a entrar y profe le manda el segundo y profe que no me contestó y profe que no me contestó por supuesto a mí me suelen decir porque yo sí yo vivo atrás de la computadora pero no todos los docentes viven atrás de la computadora entonces tenemos que estar diciendo profe los alumnitos me están diciendo que entonces eso esa situación de que el profesor no contesta el alumno se siente como abandonado o para qué le voy a preguntar si no contesta ni mira el correo entonces esos datos hay que tratar de tenerlos muy en cuenta porque se nota como una desprolijidad y que los alumnos se dan cuenta si el profesor no tiene por qué vivir como yo todo el día tener la computadora el día yo me conecto los martes y los jueves o me conecto el sábado y ya uno tiene que indicarle al alumno cómo trabajaremos vamos a trabajar ustedes pueden escribir todo lo que quieran pero por mis actividades mi agenda lo que sea yo voy a contestar o voy a corregir los mensajes solo los martes o martes si jueves o los sábados pero eso es un acuerdo entonces el alumno sabe que hasta el martes no va a tener respuesta porque si no no me contestó no me corrigió no me yo ya mandé la actividad entonces ahí sí no terminar más otro medio de comunicación los foros está el foro social el foro de bienvenida el foro académico uno puede preparar un foro de discusión y también el alumno pregunta o hace está haciendo la actividad y el docente tiene que ir guiando ese foro porque probablemente podría tomar otra orientación en el tema que se está tratando entonces el docente tiene que estar ahí aportando como que si le parece como no le parece o mejor orientarlo por otro lado o sea hacer un foro no es largarlo a los chicos que trabajen ahí solitos y hay que estar controlando haciendo el seguimiento y bueno y aquí he puesto que también hay frustraciones y ahí ve el ojito porque frustraciones y sí suceden cosas suceden que ustedes preparan una clase maravillosa unos videos lindísimos y que esto justo es lo que yo he necesitado para mis alumnos y resulta que el alumno en su casa quiere ver el video y empieza un círculo a girar y 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 a girar interminablemente que son temas que también hay que considerar mi tecnología es la misma que utiliza el alumno la que tiene el acceso y si no me dicen me voy a la facultad de odontología a la biblioteca que ahí voy a hacer toda la actividad y llegaron a la biblioteca y empieza el video a descargarse a descargarse a descargarse bueno son detalles tiene sus pros tiene sus contras y bueno entonces volvemos a que las emociones que tienen impacto positivo como el humor y la risa hacen maravillas para el aprendizaje pues gatillan los neurotransmisores apropiados de la dopamina que favorecen la atención la percepción el aprendizaje y la memoria cuando las emociones son placenteras se incrementa el interés y hay mayor atención en las actividades en cambio si las experiencias producen displacer como el video que nunca se descargó hay incremento en la ansiedad aburrimiento y sensación de impotencia bueno ventajas y beneficios el material educativo puede presentar multimedia sonido video todo eso es atractivo a la vista es agradable el tipo de fuentes de letras digamos fuentes se dice en el término informativo la letra de este tipo tamaño color atractivo que el alumno cuando lo vea le dé gusto se cuenta con herramientas de aprendizaje motivadoras permite al alumno regular sus tiempos de estudio el docente tutor va a tener que guiar orientar realizar seguimiento y evaluación de las actividades propuestas en el aula virtual la comunicación personalizada es más efectiva si yo me dirijo al alumno si yo me dirijo al alumno a él estimada Carolina hay muchos servicios en internet y que se pueden aprovechar en la docencia accesos a las bibliotecas digitales del mundo software educativo libre portales educativos material interactivo didáctico y esa es la tarea que le dejamos a Gabriel Acorn bueno hasta aquí el vídeo aplausos 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 aplausos